Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aficiones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Pero cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aficiones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Y yo, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios 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 Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Si no se coció ni en la recompensa Traídos a Él por la gracia en sus ojos Su gracia es un mar en que nos hundimos Es siempre la tierra como un beso se encuentra Y mi corazón ardiente palpita en mí No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto 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 nos ama, cuánto nos ama ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video